Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí un día más de otro vídeo de FTS23, yo soy MiniKaiserGassi, chicos Vamos a continuar con el modo carrera, pero antes tengo que hacer una pequeña anotación muy importante que ha ocurrido aquí en el canal para que muchos de vosotros lo sepáis Resulta que el otro día yo subí un vídeo de cómo instalar FTS23 y la plataforma me lo ha detectado como que estaba incumpliendo las normas de YouTube, ¿vale? Lo recurrí pensando que había sido un error y resulta que me han tumbado el vídeo El vídeo no se puede ver, si os fijáis en mi canal ese vídeo ya no aparece, ¿vale? Y me han puesto una advertencia, ¿qué quiere decir? Una advertencia es un toque de atención de YouTube para que tengas cuidado con el contenido que subes Y bueno, la advertencia no es problema, ¿vale? Porque vale para saber que eso no tienes que hacerlo, ¿vale? Pero después de la advertencia vienen tres faltas La primera falta, por si no lo sabéis, es te dejan una semana sin poder subir contenido de ningún tipo Ni vídeo ni directo Y aparte no puedo ponerme en comunicación con vosotros Si nos ponen la segunda falta, en este caso vamos a estar dos semanas sin poder subir ningún vídeo Ni hacer ningún directo y tampoco poder ponerme en comunicación con vosotros Y la tercera, te cierran directamente el canal ¿Te pueden cerrar el canal directamente si haces una falta muy grande? Sí, ¿vale? Pero en este caso pues ha sido una advertencia y lo agradezco Porque podría haber sido peor, ¿no? Entonces, chavales, quiero ayudaros en estos aspectos, ¿vale? De cómo instalar algún juego La única forma que veo es si queréis entrar al Discord E intentar ayudaros con cualquier tipo de problema que tengáis Ya que podemos hablar mucho o más fluidamente, ¿vale? No habéis dicho todo esto, chavales Ahora sí nos vamos a venir adentro del juego Vamos a darle al play Vamos a meternos en nuestro modo manager Y bueno, para la gente que se me enganche Como ya sabéis, hicimos algunos fichajitos ¿Vale? Tenemos pues a nuestro compi Fofana Que lo tenemos cansadito A Gonzalo Plata Que también lo tenemos cansadito Tenemos a Joao Mutiño Rubén Neves Y bueno, los fichajes que tenemos A Kilian Mbappé Y a nuestro compi Nkunku Como veis, demasiados Lesionados en muy poco tiempo Se nota que está llegando el final de la temporada Y que el cuerpo está diciendo Escucha, que estoy cansado, ¿no? Voy a hacer algunos cambios rápidos, ¿vale? Para tener lo más descansado a los jugadores En este caso, pues bueno Tengo a Pedro Neto Que tiene pues unos números bastante bajos Pero bueno Tengo que hacer hueco a algún centrocampista Que pueda dar la talla, ¿no? Tengo a Mateo Nunes también muy cansado La verdad Antes no se me cansaban Ahora se me han cansado un montón Pero bueno No es problema Vamos a darle caña Y tenemos un partido bastante interesante, ¿vale? Un partidito que Si no me equivoco Si no venimos a oficina Y no venimos a la clasificación Tenemos a nuestro compi El Liverpool Pisándonos los talones, ¿vale? En caso de perder contra ellos Pues se nos pondrían A un puntito solo De poder alcanzarnos Y no nos interesa Para nada Así que vamos a darle caña Vamos a ver si somos capaces De ganar este partido Que yo creo que sí, ¿vale? Y bueno Tengo que decir que algunos de vosotros Me habéis dicho Que sí que habéis conseguido Pasar de la primera temporada De FTS Que ya sabéis Que estaba dando algún problema Incluso algún compañero Me volvió a decir Que hay ser tío No puedo pasar De la siguiente temporada Se me peta Pues resulta que hay gente Que me está diciendo Que todo perfecto Así que Me alegro Vamos a ver Qué tal este partido Contra el Todopoderoso Liverpool Y vamos a ver Si somos capaces De ganar La verdad Como ya os comento Chavales No sé por qué Imagino que a lo mejor Es porque tiene un poquito Menos de dificultad Y me ha enganchado Más el juego Porque Como ya sabéis Literalmente En la última En la última Esta era una auténtica locura Intentar ganar un partido ¿No? Pero bueno Vamos a darle cañita Vamos a empezar A tocar un poquito Por aquí Vamos a ver El señor Nelson Semedo Que va a abrir rápidamente Por aquí Para Moutinho Moutinho que ha visto aquí A Kylian Mbappé Que va a hacer un regatito Y no le va a salir Aquí tenemos recuperación De Kylian otra vez Centro de Kylian Tampoco va a llegar Y cuidado Porque ahora le toca El Liverpool Recuperación De nuestro compi Moutinho Que le va a dar un pase Aquí a nadie Porque no llega Vamos a ver Esa recuperación Que puede ser buena Es demasiado lento Chavales Demasiado lento Vamos a ver Cuidado ahora Porque si viene Darwin Núñez Hay que frenarlo Como sea Y lo frenamos Con falta Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Ahí está el portero Grande José Sá Que está ahí atento Vamos a ver Si los pillamos Distraídos Ese pase Que va a llegar A nadie Y cuidado Porque vuelve otra vez A la carga El Liverpool Vamos a ver Si somos rápidos En robar el balón Si Toquecito Para quien A nadie Y cuidado Porque aquí se viene Otra vez El gazbo Bien Semedo Vamos a ver Si conseguimos salir Rápidamente Aquí tenemos a Kylian Kylian que va a pasar Rápidamente Para Jiménez Jiménez Que va a quedarse Otra vez cortito Y bueno Recuperación de Kylian Que ya ha visto A Jiménez Le pega el pase Vamos a ver Jiménez 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 Con regote incluido Que se va Muy mal Muy mal Jiménez Muy 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 mal Tío Demasiado mal Para ser partido Vamos a ver Ese pase Que recupera Johnny Otto Rápidamente Para Moutinho Moutinho Para Traoré Traoré Que ya ha visto A su compañero Jiménez Que va a coger El balón Se va a plantar Delante del portero Y hasta el tiro De Jiménez Y vamos Vamos El primer golito Del señor Jiménez Que nos va a dar Ventajita en este partido Tengo que decir Que el otro día Hacía tiempo Que no perdía Y vamos ganando 2-0 Y el rival Se puso en modo Bestia Vale Me ganó 4-2 Pero bueno Eso fue simplemente Un espejismo No ha ocurrido Vamos a ver Estamos aquí otra vez Estamos haciéndolo bien Otra vez Vale 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 Segundo Molazo de objetivos Ojita Aquí ha habido calidad Aquí ha habido calidad Le ha dicho Escucha ¿Sabes dónde estoy? Van Geek Le ha dicho ¿Qué pasó tío? Tumpan Y pa' adentro chavales Tumpan Y pa' adentro Vamos a terminar Esta primera parte Con un 2-0 Me gusta el resultado Nos da tranquilidad Pero no la victoria Así que Concentración máxima Vale Aquí está Kilian Que robó otra vez Pase para Adama Traoré Que se puede plantar Delante del portero Se le va a plantar Tiro de Adama Que no llega Segundo tiro Antes de terminar La primera parte Un par de puños por aquí Un par de puños por allá 3-0 Y este marcador Creo que nos da más tranquilidad Aún Máquina Dame lo que quieras De tiempo de prolongación Por favor Dame lo que quieras Con ese tiempo De prolongación Termina el primer tiempo Como ya sabéis Vamos a ver si podemos Hacer algún cambio Pero es que Tengo a los pobres jugadores Eh Fatal Así que Nada Vamos a continuar Con lo que tenemos Vamos a ver si somos capaces De aumentar esa ventaja Yo creo que sí Y bueno Aquí está la recuperación De nuestro compi Kilian Que es una auténtica bala Y bueno Kilian aquí Toquesito Al raso Al segundo palo Y Hacemos pues Otro golito más Que va a subir al marcador Y parece que en este partido Nos vamos a hinchar a goles Vale Volvemos a presionar Volvemos a robarle El balón a Matip Aquí está el regatillo Adama que se vuelve para atrás Adama que vuelve a intentarlo Y bueno Se ha emborrachado un poquito de balón Aquí viene el señor Darwin Pase para Mohamed Salah Que pierde el balón rápidamente Ahí está el pase Rápido Para quién Para Kilian Que sabe que corre Sabe que corre Aquí está Kilian Hace la presión Se pone nervioso Y saque un saque de banda Que puede ser muy peligroso Para nosotros Vamos a ver Ese balón Que no lo va a recuperar nadie Ahí está el toquecito Madre mía De espuela No vale para nada Vale chavales Recuperación Hemos visto rápidamente A nuestro compañero Jiménez Que se va a venir por aquí Por la banda Ya he visto a otro compañero Entrando por ahí dentro Ahí va el pase para él Ahí está Neves Que no va a llegar por muy poco Pero está Ender Militao Que está como un toro Se va a dar la vuelta En este caso Nuestro compañero Ponteño Que no va a llegar a ningún lado Aquí está Kilman Otra vez abren para Darwin Núñez Que se va a venir Hacia aquí Ese pase va a ser muy bueno Para Salah Cuidado porque Salah Se puede presentar Delante del portero Sacamos al portero Rápidamente Pero el portero O sea Ha estado lento Podía haberlo hecho mejor Se podía haber tirado al suelo Podía haber intentado rebañar algo Pero bueno Aquí el Liverpool Recorta un poquito de distancias 1-4 Aún queda bastante No creo que tengamos Ningún tipo de problema Pero cuidado Porque es el Liverpool No es otro equipo cualquiera Vamos a ver Ese pase erróneo Jiménez Que ya ha visto el pase Que podía entrar para quien Para Dama Otra vez el pasecito Para Dama Que ahora sí Control de Duma Tiro de Dama Y Ha sido fuera Ha sido fuerte Y yo pensaba Que había sido Chicharrazo Pensaba que había sido Chicharrazo Y en este caso Pues bueno No ha habido suerte Aquí pues Hacemos una falta Tenemos a un jugador Tirado en el suelo Esto quiere decir Nueva lesión No me interesan más lesionados Por favor No me interesan más lesionados Cuidado aquí Semedo hace una buena recuperación Está esperando el movimiento De Dama Que ahí va el señor Dama Como una bala Que como ya sabéis Ha estado bastante tiempo Lesionado el pobre Vamos a hacer Un pequeño pase Nos dará tiempo A una última Un último intento Fuera de juego De Mbappé Vale chicos Pues hemos terminado El partido Vale En este caso Creo que Hoy vamos a jugar Simplemente un partidito Vale Ha sido un partidito Importante Un partidito Contra un equipo puntero Pero también quería Pues eso Añadir Lo que os he comentado Sobre el tema De lo que me había ocurrido En el canal Y eso Haceros un llamamiento Que si queréis entrar al Discord Pues intentáis poneros En contacto conmigo Y yo os intentaré Ayudar en lo que pueda Vale Una vez dicho esto Chavales Vamos a ver Lo que tenemos por aquí Jugadores Kylian Mbappé Ha sido como El jugador del mes Of course Vale Cuidado porque la pasta Se nos está acabando No quiero decir nada Pero la pasta Se nos está acabando Tenemos a Nkunku Que pone que el contrato Quedan tres meses Pero es que no podemos Hacer nada Chavales El entrenamiento De venir De ganar De venida Hasta la hora No Vale Pero eso Tendremos que pegarle Un ojo Así que chicos Tenemos el siguiente partido Contra el Manchester United Vale Y el siguiente partido Que vamos a ver Contra quién es Y así lo que podemos hacer Es pues para el próximo Hacer varios partiditos Vale Tenemos dos partiditos De la Premier Uno contra el United Y otro contra el Newcastle Vale Son dos partidos interesantes En el próximo vídeo Lo veremos Y nada chavales Simplemente pues era eso Un poquito informativo Por lo que había ocurrido Con el tema Del canal Que nada Que espero que me sigáis Apoyando a tope Como estáis haciendo La verdad Estamos creando una comunidad Que es brutal Hemos tenido un fallo En este caso lo he tenido yo No pasa nada Seguimos mirando hacia adelante Esto no nos va a parar Y nada chicos Como ya sabéis Un like Pues ayuda un montón A que la gente Se entere De que este canal existe Si conocéis a alguien Se lo queréis presentar Pues perfecto Si no estáis suscritos Y acabáis de llegar hasta aquí Os animo a que os suscribáis Y cuando nos vemos familia En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!